Me encanta que estés aquí nuevamente, si, eso me hace saber dos cosas, de que quieres aprender, como emprender por supuesto desde casa como freelance Ok, hoy vamos a hablar entonces de soyfreelancer.gov, otra de las mejores plataformas para que tú puedas emprender desde tu propio hogar Bien, vamos a verla, vamos a verlo un poquito también, lo que yo siempre te recomiendo es que siempre le eches un ojo Y sobre todo te preguntes primero cómo funciona la plataforma, ya sea las formas de pago, ya sea que cómo voy a trabajar con el cliente, con la marca, con la empresa, lo que sea Y eso realmente vas a tener una idea mucho más clara porque recordemos que el conocimiento sobre todo es la base principal para que hagamos también un buen trabajo sobre todo Ok, mira, aquí estamos en la plataforma, un ejército de freelancers disponibles en todo momento, envíanos tu idea y nosotros la hacemos realidad Aquí vas a encontrar un sinnúmero de categorías como programación y tecnología, si sabes eso, genial Si sabes diseño gráfico, genial, diseño editorial, si sabes fotografía, video y animación, si eres editor de video es una forma también de emprender acá en esta plataforma de ofrecer tus servicios como editor audiovisual Y en este caso también tenemos la categoría de música y audio, en este caso puedes emprender también como productor musical, ¿no? Es decir, si tienes varias habilidades mucho mejor porque eso te va a permitir conseguir más trabajo, imagínate Hoy en día también los perfiles multifacéticos es muy estratégico también porque esto va a permitir que consigas más trabajo, ¿no? Y sobre todo que las marcas te contacten porque eso también permite una atmósfera de conocimiento Y esto realmente hace que las marcas se den cuenta también que eres un gran potencial con el cual también pueden trabajar Recuerda esto, es muy importante, si quieres formarte y aprender un sinnúmero de habilidades, hazlo Y sobre todo también aquí tenemos las condiciones, las políticas de privacidad, si quieres leer un poco, también si quieres contactarte con la plataforma Info arroba soyfreelancer.com Y por supuesto también para que sepas un poco más cómo funciona la plataforma, ¿no? Ya sabes que simplemente si quieres realmente aprender en esta plataforma soyfreelancer.com Es trabajar como freelancer en este botón de acá Y te van a ir pidiendo datos que te registres sin problema Y algunas de las plataformas que te voy a comentar, te piden una cierta comisión realmente cuando te paga la persona, ¿no? La empresa o la marca, en este caso te piden una pequeña comisión Ya sabemos realmente por el tema de las retenciones, por el tema de los impuestos, el IVA, etc. Lo que pretende soyfreelancer.com es ser el intermediario entre la marca y el profesional en este caso que eres tú, ¿sí? Así que yo te recomiendo si la quieres probar y quieres realmente emprender en cualquiera de las plataformas Ya sea de las que te he comentado anteriormente o de las que vienen a continuación Así que yo te recomiendo que no te pierdas ni un solo video, por favor Para que así también te decidas en cuál quieres emprender o registrarte O contratar tu proyecto como freelancer, ¿sí? Si quieres aprender más sobre emprendimiento y marketing digital No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Un abrazo muy fuerte y que todo vaya bonito No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube